y van evolucionando esto de la tecnología de información y los proyectos. En el año 2013 decido hacer una especialización en gestión de proyectos y terminándola pues pude coger, pude obtener un puesto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como gestora de proyectos en un proyecto muy ambicioso, muy grande que es el Sistema de Gestión de Autoadhesivos Consulares en el cual se implementó en 16 oficinas consulares a nivel global. Bueno, eso para mí fue uno de los hitos importantes que me lleva a especializarme en esto de la gestión de proyectos y pude ver también en este cambio cómo fue el incremento salarial significativo para aquel entonces. En el año 2018, en la empresa donde estaba laborando que también era una empresa del Estado pude implementar lo que son las metodologías en gestión de proyectos y portafolios y fue en ese año donde tuve mi primer contacto con el PMI ya que me hice miembro porque uno de mis objetivos era lograr la certificación PMP la cual se hizo realidad antes de diciembre justo con el cambio de versión inclusive del PMBOK. A fines del 2018 también terminó la maestría en administración de negocios y ya con los años ya de experiencia pude plantear un plan de negocio para diseñar una empresa de consultoría que optimice el nivel de madurez de la gestión de proyectos para mejorar la rentabilidad de grandes y medianas empresas estaba orientado en el sector Lima Este con este plan de negocio logro obtener el título de máster en administración de negocios. En el año 2019, casi ya en tiempos de pandemia me registro como voluntaria en el capítulo de Lima donde tuve la oportunidad de tener mis primeros proyectos justamente en la dirección de membresía estaba con mi líder en aquel tiempo, Melody en la cual pude lograr varias iniciativas ya propuestas por la junta directiva de aquel entonces y bueno, de ahí fue que inicié inicié ese contacto con el PMI. En el año 2022 postulo para la dirección de membresías en la cual ya tengo actualmente dos años y con iniciativas también que nos proponemos durante cada año para lograr estas iniciativas y voy viendo cómo es que vamos afianzando y vamos creciendo como comunidad en el PMI Lima. Este año, en el mes de abril he publicado mi primer libro La fe que mueve montañas y ahí puedo definir inclusive las buenas prácticas de gestión de proyectos y hablo mucho sobre los valores como profesionales y como gestores de proyectos que somos con un enfoque a valores personales de excelencia. Así que, más o menos, este es un resumen de cómo me he ido desenvolviendo en estos años y cómo me he ido involucrando un poco con el PMI. Uy, a ver, no me deja avanzar. Ok, entonces vamos a conversar un poco del PMI. ¿Qué cosa es el PMI? El PMI, el Project Management Institute es una organización sin fines de lucro con un legado desde el año 1969 a la fecha donde reúne a una cantidad de profesionales en dirección de proyectos y a personas también interesadas a gestión de proyectos, a dirección de proyectos con un objetivo, ¿no? El objetivo de crecer a la comunidad global, a utilizar habilidades de gestión de proyectos, a trabajar en todos los países porque es una comunidad global, fortalecer el éxito organizativo y capacitar también a profesionales de proyectos y agentes de cambio con habilidades para maximizar el impacto en lo que es la dirección de proyectos. ¿Qué es lo que hacemos? A través de esta promoción global creamos redes mediante colaboración, investigación y educación. Preparamos, como ya les mencioné, a organizaciones e individuos en cada etapa de su trayectoria profesional para trabajar de manera más inteligente y lograr el éxito ahora en este mundo de constante cambio, ¿no? Las ofertas del PMI que tenemos incluyen los estándares reconocidos a nivel mundial, las certificaciones que seguramente ya las conocemos, los cursos en línea, el liderazgo, herramientas, publicaciones digitales y las comunidades. Por esta comunidad como organización global mantenemos valores culturales que son principios que guían nuestra diversidad para formar una organización unida, vibrante y exitosa. Es así que tenemos cinco valores. La primera que es hacerlo simple. somos personas accesibles cuando encontramos obstáculos buscamos una mejor manera de solucionar, priorizamos el impacto más importante y tomamos la ruta más directa hacia el mismo. Nuestro siguiente valor es apuntar más alto. ¿Qué significa? Nos fijamos como norma el trabajo de alta calidad con el fin de crear el mayor impacto para la comunidad del PMI. Luego el otro es ser receptivo. Creamos una norma como norma de trabajo de alta calidad con el fin de crear mayor impacto para la comunidad del PMI. Incentivamos la curiosidad, siempre estamos buscando formas de servir mejor a la comunidad del PMI y el otro valor que es junto a Podemos el trabajo comunitario entre las comunidades y entre nuestros miembros del PMI. Al cierre del año 2023 estamos en todo el mundo nuestra comunidad está formada por más de 3 millones de profesionales activos certificados activos. ¿Por qué ser parte de algunos de los capítulos del PMI e incluso del PMI global? Tenemos varios beneficios, ahí nuestros beneficios estratégicos que nos permite ir creciendo en esta hermosa y apasionante profesión, es por ejemplo las conferencias, tenemos conferencias mensuales, los congresos, los seminarios internacionales, la formación o participar en comunidades como la comunidad de Lima que ahora les voy a hablar un poco más de ello, participar en cursos y certificaciones, las diferentes certificaciones que tiene PMI, participar en proyectos de acción social, tenemos también el podcast, publicaciones, tenemos ser miembro del PMI, nos permite acceder a diferentes publicaciones, bolsas de trabajo, también tenemos convenios con universidades, voluntariados, gracias a los voluntarios, el trabajo de nuestros voluntarios es que tenemos cada vez esta creciente, va incrementando nuestra comunidad, grupos de estudio ya sean tanto internacional como nacionales. Aquí una muestra de los certificados del PMI, tenemos los certificados profesionales, el CAP, que este es el asociado certificado en gestión de proyectos, es para profesionales con tres años de experiencia, más de tres años de experiencia tenemos la certificación PMVP, el profesional en gestión de proyectos, más de ocho años de experiencia tenemos al profesional de programas y también más de ocho años de experiencia tenemos al profesional de plataformas. Tenemos certificados especializados como por ejemplo la gestión de riesgos, el PMI profesional de la construcción, tenemos también lo que es AJAI, el PMI ACP, el profesional de análisis de negocio, tenemos la certificación del PMO y el PMOCC que es como un consultor certificado en PMO. Aquí les quiero presentar ahora lo que es el PMI Lima Perú, el capítulo de Lima Perú, donde nuestro objetivo al igual que el objetivo del PMI global es construir un ambiente donde podamos intercambiar experiencias y conocimientos, bueno, a beneficio de los miembros y a la vez también en beneficio de nuestra sociedad, aplicando las buenas prácticas de dirección de proyectos establecidos por el PMI. Tenemos identificados nuestros beneficios, primero presento a la junta directiva de este año, tenemos como presidenta a Caterin Cueva, a Paulita que nos está acompañando el día de hoy que ella es la vicepresidenta, quien les habla, directora de membresías, tenemos a Vanessa, Vanesita está encargada de la dirección de desarrollo profesional, más adelante vamos a ver las iniciativas que tiene ella, a Pilar, nuestra directora de finanzas, la que nos facilita el presupuesto para todas las iniciativas que tenemos para este año. En cuanto a nuestros miembros, nuestros colegas de la junta directiva, los varones que nos acompañan, tenemos a Rómulo Yarlequeles, de Yud, y el coordinador de jóvenes, tenemos a Ernesto Aria, él es director del portafolio y voluntariados, nos ayuda mucho, ¿no?, en esto de gestionar el portafolio, la PMU, lo que es Eduardo Lanao, él es el director de eventos y servicios al asociado, Javier Silva, él es el director de marketing y comunicaciones. Nosotros estamos liderando como junta directiva, como les mencionaba, en estas iniciativas, los eventos, para este año. ¿Cuáles son los beneficios de ser parte del PMI Capítulo Lima? El primer beneficio es pertenecer a esta bonita comunidad que a la fecha ya estamos ya llegando casi a los 2.000 miembros, ¿no? Como les mencionaba, buscamos constituir un ambiente donde podamos intercambiar experiencias y conocimientos, ¿no? Hacemos diferentes actividades para poder lograr este beneficio a todos los miembros y a la sociedad. Les quiero presentar cómo pueden ustedes contactarse con nuestro capítulo para que puedan formar parte de esta bonita comunidad por intermedio de la Customer Care que también nos está acompañando en este momento de soledad. su correo lo pueden ver en pantalla y también los teléfonos para que puedan ya sea escribirle o puedan enviar mensajes. Esta información también la pueden encontrar dentro de la página web. Aquí algunas imágenes de los eventos que realizamos. El primero, la mano izquierda, yo no tengo la mano izquierda, es la de acá, está la junta directiva completa y fue el inicio, el evento de inicio de este año. Luego tenemos otras imágenes por ejemplo de congresos internacionales, nuestro mayor evento anual, en este caso es el 14 congreso internacional y por otro lado tenemos unas imágenes de aquellos eventos en los cuales estamos participando ya sean de programas sociales o ya sea de alguna de las comunidades que también ahora les voy a mostrar cuáles son. Otro de los beneficios es poder tener visibilidad, ¿no? Ampliamos la visibilidad como profesional dentro del capítulo ya sea siendo voluntario o siendo expositor. En el caso del expositor tenemos ahorita también aperturado para ser parte de las ponencias para este congreso internacional en el mes de noviembre, ¿no? La información lo pueden encontrar en la página web, se está publicitando los all for paper para que ustedes puedan presentar sus proyectos, ¿no? Se tiene ya la temática también la pueden encontrar en la página web, ¿no? Para que sus ponencias sean orientadas dentro de la temática. Pueden encontrar también todo la relación de los puntos que tienen que realizar para que puedan registrarse como expositor. Dentro del voluntariado tenemos también diferentes comunidades donde pueden participar y como les comentaba, gracias a los voluntarios es que en realidad podemos lograr esta, todo este, todo este gran trabajo, todo este crecimiento que estamos obteniendo anualmente. Acá le mencionaba si deseas unirte a nuestro equipo de voluntarios, tenemos este correo electrónico, pueden escribir ustedes, se les contesta inmediatamente y si quieres participar como expositor, también puedes comunicarte con Eduardo Lanao, el director de eventos y servicios al asociado, tienen ustedes ahí su correo electrónico. Otro de los beneficios es también participar en congresos y eventos, tenemos diferentes eventos, ustedes pueden ver los eventos en nuestra página web, en el enlace de eventos, ahí está registrado hasta el mes de julio, estamos logrando en el mes de julio también el Perú proyectando, que la semana pasada Paulita nos estuvo conversando sobre el alcance de este proyecto, y bueno, también estuvo facilitando una de las entradas para el Perú proyectando. entonces, estos eventos, nuestros congresos para nuestros miembros son con precios competitivos, inician con unos precios muy muy accesibles y bueno, poco a poco pues esto, mientras va tomando más demanda, van llegando al precio normal, así que lo que recomendamos es de que puedan adquirir estas entradas, perdón, puedan adquirir estas entradas con anticipación para que puedan tener ese beneficio, ¿no? Como dice acá, para las fechas, los próximos eventos que tenemos, ustedes nos pueden visitar desde la página web o también pueden escribirnos al correo de informes que Soledad, muy gustoso, está muy gustosa, ella responde inmediatamente o también llamando por el número telefónico. O también, como les mencionaba, pueden verlo desde nuestra página web. Bueno, aquí otras imágenes también de nuestros eventos, el Congreso, en la mano izquierda, de donde yo estoy, es el Perú proyectando del año pasado, ¿no? Por acá tenemos Congreso Internacional, el último que tuvimos, luego tenemos algunas fotos, por ejemplo, del PDD y el TDD también que es de la Comunidad de Tecnologías de la Información. Otro beneficio que tienen los miembros es poder participar en comunidades de práctica. ¿Qué significan estas comunidades de práctica? Es que tienen la opción de desarrollar un conocimiento más especializado de acuerdo a su carrera, de acuerdo a su profesión, donde se puede compartir aprendizajes en base a reflexiones, experiencias, prácticas, dentro de un grupo social reforzando lo que es la participación y el liderazgo compartido. Aquí les presento a los líderes de las comunidades de práctica. Por ejemplo, tenemos al líder de la comunidad de práctica del sector público, que es Juan González. Tenemos nuestra comunidad de construcción, que su líder es Romal Chaiña. Tenemos también a nuestro líder de TI y Agilidad, el líder es Jean-Pierre León. Nuestro líder de minería y petróleo, que es Bruno Muñoz. Nuestro líder de proyectos sociales, quien es Cristian Pelayo. Los correos también los pueden encontrar en nuestra página web para que puedan comunicarse con ellos. Y los diferentes eventos o actividades para el año lo pueden encontrar también en nuestra página web en la opción de eventos. Como ya les iba comentando, este beneficio de que podemos participar como voluntarios durante el año, ya que tenemos diversas convocatorias ya sea para las comunidades o para los diferentes eventos. Por ejemplo, ya se tiene trabajando dono a un grupo de voluntarios para el proyecto de Perú Proyectando, que va a ser en julio, ya se ha formado todo un equipo que de forma voluntaria van trabajando en estos meses en todo lo que es la organización. Para poder participar de estas convocatorias es por medio del BRMS. es una plataforma donde participan todos los miembros. Aún si ustedes todavía no son miembros del capítulo, hay opciones también para que puedan participar de voluntariados. Hay algunas comunidades y algunas iniciativas que permiten que puedan participar los que aún todavía no son voluntarios. Entonces, lo que les mencionaba, para que puedan participar del voluntariado, ya sea en la organización del Congreso Internacional, que esto va a ser en noviembre, es seguro que ya debe estar convocándose. Luego, para la organización también pueden ser voluntarios para las comunidades de práctica, pueden ser también voluntarios para membresía, por ejemplo, en la dirección de membresía yo también tengo un equipo de voluntarios que trabajamos diferentes proyectos. Pueden ser voluntarios también para el equipo o la dirección de marketing, o también para el equipo de jóvenes. Acá lo que les mencionaba, pueden participar como voluntarios en el equipo de marketing, si están interesados en ello, pueden comunicarse con Javier, que es el director de marketing, tienen ahí su correo, en la página web pueden encontrar también sus datos. Al equipo de jóvenes, ¿no? Es con Rómulo, que es el coordinador. El equipo JUT, por ejemplo, su objetivo es inspirar a jóvenes a lograr objetivos, haciendo realidad su sueño. Ellos están muy, muy ligados a todo lo que es gestión de proyectos y trabajan proyectos justamente para interés de los jóvenes. Para participar como voluntario, pues pueden comunicarse con Rómulo, acá está su correo, o también pueden encontrar esta información en nuestra página web. Para los que son certificados, los que somos certificados del PMI, pues participar en todas estas actividades nos va a proporcionar tener PDUs, ¿no? Ya sea como voluntario o ya sea en los diversos eventos que tenemos, ¿no? Para la asignación de estos PDUs, perdón, igual, el contacto es con Eduardo. Tenemos contenido exclusivo, el contenido exclusivo siendo miembros inclusive del PMI Global, podemos, ahora vamos a dar una revisadita en la página web del PMI Global para que puedan ver toda la información que ustedes pueden acceder totalmente gratuita por ser miembros del PMI y vamos a ver también, vamos a hacer un recorrido a nuestra página web para que vean la información que tenemos ahí. lo otro es la actualización de conocimientos, es otro beneficio, esto, este beneficio lo podemos ver con, como les comentaba, ¿no? En nuestros, en nuestras actividades, en los congresos, eventos, webinars, ya sean presenciales, ya sean virtuales, todavía tenemos presencial, virtual, el mes pasado hemos tenido una, el evento del, el día del miembro del PMI en donde es una, es como una alianza entre los tres capítulos PMI Lima, perdón, PMI Perú, que es Lima, Norte y Sur, en donde hemos compartido beneficios a nivel Perú. ahí hemos tenido por ejemplo ponencias, ¿no? De tendencias actuales, ¿no? Donde ha habido participación prácticamente de los, de los capítulos, de los tres, de los tres capítulos como les mencionaba que, que son de Perú, ¿no? Entonces, esta actualización de conocimientos también podemos encontrarlo dentro de la página web de todas las herramientas, toda la información que ustedes pueden tener para, siendo, siendo miembros del capítulo, ¿no? Las últimas actualizaciones le mencionaba pueden ir al PMI Lima o también pueden ir al PMI Global. Poder participar en proyectos especiales, ¿no? Aquí tenemos diferentes programas, por ejemplo, el programa de mentoría, este es un programa muy, de mucho impacto porque va orientado a miembros o a profesionales, ¿no? Que se están iniciando en lo que es la gestión de proyectos y contamos con mentores que son también los profesionales expertos con experiencia, ¿no? Y todos son miembros del capítulo. Así que, está ahorita, está en convocatoria tanto de mentores como de mentis. Yo los invito también a que puedan participar de este programa. En nuestras redes sociales pueden encontrar la información y también en el enlace donde pueden registrarse. También pueden participar en proyectos especiales, ¿no? Dentro de grupos de estudio profesional, tenemos el de inglés que ahorita se está desarrollando, inició hace, el mes pasado ha iniciado, está con mucha demanda para los miembros del PMI. y bueno, y otros programas formativos que nuevamente les comento, toda la información la podemos encontrar en nuestra página web. Bueno, aquí algunas fotos, ¿no? La primera, la que ven arriba, es el cierre del programa de mentoría. Ahí están mentores y mentis compartiendo. Es la última sesión. Algunos, en algunos casos, han podido hacer este programa de ocho semanas, de repente, por la distancia desde donde se ubican, lo pueden haber hecho virtual, y este es el momento en cuando presencialmente, pues, se conocen, se pueden dar un abrazo, luego de ocho semanas de trabajo, donde el mentor trabaja con el menti para fortalecer las habilidades blandas de este futuro gestor de proyectos. Luego tenemos, por ejemplo, otro evento, este es el programa Brilla, que fue también del año pasado, y por acá vemos en nuestras redes sociales algunas publicaciones, ¿no? De las reuniones de nuestro, este es del programa de mentoría, del mentor consumentil. Los grupos de estudio, como les estaba comentando, tenemos grupos de estudios internacionales, donde participan docentes, tanto del PMI Lima o PMI Perú, como pueden ser de otros capítulos, que se unen, ¿no? Para justamente dar estos, este grupo de estudio. Por ejemplo, tenemos el CAMP, como ya les estaba comentando, bueno, este es un grupo de estudio de ocho semanas, el PMP empieza, bueno, empezó el 16, en mayo 16, y tenemos el de ACP que va a empezar en septiembre. A ver, ya, tenemos también grupos de estudio donde participan las tres comunidades de Perú, estos son grupos de estudio nacionales, está el PMI Lima Sur y el PMI Norte. Así que estos programas también tienen mucha demanda, ¿no? Porque en algunos casos hacen también las preparaciones para el examen de certificación. Este es el de inglés, el que les estaba comentando, ¿no? Este programa, pues, busca afianzar el idioma inglés, ¿no? En base a establecer conversaciones en tópicos relacionados a la gestión de proyectos. Hay tres niveles, el básico, intermedio, el avanzado, ¿no? Esto ya está en ejecución, igual hay que ir viendo también en nuestra página web, en la parte de eventos, para ver cuándo se apertura la siguiente, la siguiente versión. Hay también como opciones de voluntariado como English Coach, ¿no? Cualquier información es con la directora de desarrollo profesional que les va a necesitar. Acá pueden ver su correo. Igualmente, también los invito a que nos visiten por la página web que ahí tienen toda la información. También tenemos diferentes convenios. este es uno de los convenios que se hizo casi finalizando el año 2023 con D1, ¿no? D1 es una escuela de baile y el convenio pues se suscribe para miembros del PMI para que puedan obtener un descuento y también para que puedan afianzar sus habilidades blandas mediante el baile. Y por el lado de D1 también nosotros estamos dando algunas clases sobre lo que es gestión de proyectos para sus alumnos. Aquí cualquier información es con Patricia. Patricia Montero es la coordinadora del PMI Lima. Y acá tenemos otros convenios también con universidades. Por ejemplo, tenemos aquí con el convenio de la UPC, tenemos convenios con Senati, ¿no? Trabajamos bastante también con ESAM y diseñamos colaboraciones con las facultades de gestión empresarial, por ejemplo, con la UPC, con Senati, colaboración de carreras en tecnologías de la información. A los beneficios de los convenios vamos a ir cargando toda la información en nuestra página web, ¿no? y también vamos a tener algunos convenios con ATPs y con otras universidades y también con el rubro corporativo. Eso poco a poco vamos a ir informando desde nuestra página web para ver qué beneficios vamos a lograr con estos convenios siendo miembros de este capítulo. Bueno, finalmente nuestro logo que dice suceden cosas buenas cuando te involucras con el PMI. Así que yo los invito a comunicarse, tenemos acá el correo para informes, el teléfono también para informes y vamos a vamos a entrar un ratito quiero quiero que revisemos un momento lo que nos ofrece lo que nos ofrece el capítulo del email Rosita hola ¿me escuchas? Sí, hola hola Rosita soy Paula ¿te parece si invitamos a... estamos en hora ¿no? creo que estamos en hora quería que no sé si Soledad puede prender su cámara para que conozcan a nuestra Customer Care Soledad no sé si estás por ahí claro que sí hola Rosita buenas noches buenas noches Paula perdona que no pueda encender mi cámara en estos momentos pero me presento como me pueden contactar mediante el número 934 572 862 yo estoy desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde para atender cualquier consulta también por el canal de correo lo que es informe asimismo pueden visualizar el QR donde pueden escanearlo para que también les pueda brindar información en cuanto al capítulo muchas gracias 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 Soledad Rosita vas a compartir la pantalla de la web creo que no se ve voy a compartir rapidito ok ahora creo que sí ¿verdad? sí ahora sí perfecto el enlace PMI punto ONG y como les estaba comentando pues acá podemos encontrar toda la información sobre lo que son las certificaciones los tipos de certificaciones que hemos podido ver acá van a encontrar a más detalle toda la información luego lo que es la membresía y lo que es la comunidad como ser miembros del PMI Global tenemos una membresía también de estudiantes tenemos un centro de lectura donde ustedes van a poder encontrar diferente información todo relacionado a lo que es gestión de proyectos tenemos herramientas de inteligencia artificial todo relacionado a gestión de proyectos pueden encontrar y pueden ubicar las comunidades las comunidades a nivel global de repente quieren pertenecer aparte de pertenecer a Lima que creo que ya están invitados desde ahora pueden también pertenecer a otras comunidades al mismo tiempo acá en trabajar como voluntario las opciones de voluntarios acá hay proyectos de impacto de PMI hay proyectos sociales pueden encontrar acá también diferente información este también es una iniciativa de gestores de proyectos sin fronteras tienen los calendarios de los eventos todos los eventos a nivel global aquí en aprendiendo también pueden encontrar todo lo que es acá está la guía del PMBOK siendo miembros ustedes lo pueden descargar gratuitamente ya también hay formatos hay formatos de de todo el ciclo de vida del proyecto para que ustedes puedan utilizarlo todo es gratuito para que ustedes puedan descargar siendo miembros tienen el pulso de la profesión eso es un documento ¿no? de bastante demanda tienen la encuesta salarial también de la gestión de proyectos actualmente de los profesionales orientados a esta a esta profesión línea brillante o sea tienen bastante información para que ustedes puedan tener la visibilidad de cómo se va desarrollando esto de la gestión de proyectos a nivel global inclusive tienen también lo que son soluciones de negocio diferentes opciones gestión del talento soporte para organizaciones etcétera y bueno aquí un poco más lo último del PMI esto lo que hay certificaciones gratuitas inclusive ¿no? de la IA en gestión de proyectos el blog el podcast también tienen por aquí el podcast para temas súper interesantes de vanguardia con relación a gestión de proyectos y bueno de aquí ustedes pues van aperturando otras opciones adicionales ¿no? ahora vamos a buscar a PMI Lima PMI.org.pe bueno me lleva el calendar vamos a ver ¿lo pueden ver? sí se puede ver ¿verdad? sí acá tenemos toda la información de las comunidades lo que les estaba comunicando para que ustedes puedan también pertenecer a las comunidades de acuerdo a la profesión o al interés que ustedes tengan los programas especiales al programa de mentoría el programa en inglés los grupos de estudio todo lo tienen acá detallado lo que es también desarrollo profesional tienen el calendario de eventos vamos a ver los eventos que tenemos para junio por ejemplo no sé si es mi máquina me estuve viendo hace un ratito parece que es mi mi máquina tal vez Rosita mientras mientras buscas la información comentarles que la membresía de estudiante tiene un costo de 32 dólares o sea si son estudiantes el costo es 32 dólares y si no son estudiantes y son profesionales es 129 dólares anuales 129 anuales si son profesionales y no hay forma de acreditar un estudio pero si están incluso estudiando una maestría también califica como estudiantes a 32 dólares anuales y los beneficios son muchísimos desde el programa de inglés yo considero que eso ya está pagado totalmente además de todo el networking que eso genera sí exactamente el networking bueno aquí tenemos nuestro para junio ya acá estamos en el grupo estudio en la sesión 5 el open space ustedes pueden acceder acá entramos al open space esto va a ser el primero de junio es un evento presencial y acá tienen el detalle ¿no? y acá el precio es entrada libre ¿no? y todo el desarrollo o más información lo pueden tener acá clickeando en el botón así que toda la información como les mencionaba lo pueden encontrar en nuestra página web bueno veo que ya hay grupos de estudio que ya están avanzados sesión 4 sesión 7 sesión 8 otros que recién han empezado como el Agile Bootcamp que está en la segunda este de repente va a empezar este sí tiene un costo va a ser el 30 de junio es un evento presencial es el Bootcamp de Agile la segunda la segunda edición tiene un costo de 80 soles para miembros acá vemos la diferencia ¿no? del beneficio de estos de estos eventos para miembros es menos ¿no? que ha comparado de nuestros invitados así que bueno yo los invito nuevamente a que formen parte de esta bonita comunidad crecer y relacionarnos la semana pasada hemos estado inclusive también en un evento de cumpleaños hemos celebrado los cumpleaños de los meses marzo, abril y mayo en donde prácticamente ya hacemos amistad ¿no? después de de hacer toda esa comunicación parte profesional y etcétera terminamos ahí en amistad intercambiando nuestros teléfonos en la siguiente en el siguiente evento ya sabemos coordinamos nos encontramos en tal sitio es más del Perú proyectando ¿no? ahorita se están organizando para hacer un viaje juntos inclusive también separar la los hoteles y todo ello nos vamos en mancha a Trujillo nos vamos en mancha a Trujillo por ahí les voy a seguir compartiendo en los grupos estos links para los grupos de WhatsApp donde estamos coordinando la estadía la estancia etcétera Rosita ¿me permites contestar una preguntita del chat? claro por favor el programa de inglés este año se llama desde el año pasado Think It Out Loud Second Edition y está enfocado en desarrollar temas de inglés for project management o sea es inglés exclusivo para mejor dicho enfocado para la gestión de proyectos ¿no? también tenemos otros programas como Capítulo Lima también estamos participando de otros programas internacionales de inglés para negociaciones ¿no? English for negotiations entonces ya el nivel de inglés que se desarrollan en esos programas son de especialización profesional si se requiere tener un inglés básico y casi intermedio para participar de esos programas ¿no? entonces solo con eso de verdad yo ya he participado en dos programas de English for Business de prestigiosas universidades que me costaron carísimo pero aquí la verdad que el nivel también es muy bueno los ponentes los los coach de inglés son americanos ¿no? son extranjeros y tenemos mucha colaboración extranjera para este tipo de programas ¿no? este bueno no sé qué más si tienen alguna otra pregunta para ya ir cerrando esta sesión un saludo Daniel Vizcarra que ha abierto su cámara ahí hola Danielito ¿cómo estás? estás sin volumen bueno Eddy Cristian gracias amigas Paula ahí está se conectó Eddy una consulta yo estoy en membresía del del PMI pero me parece que también estoy el de Lima ¿dónde puedo verificar eso? con nuestra Customer Care ahí hemos dejado los teléfonos en el chat los voy a volver a compartir en el grupo ya ponlo del grupo ya sí 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 yo lo pongo allí por cierto hay que ser miembro del global y luego elegir un capítulo como mínimo yo he estado alguna vez estuve como en cuatro capítulos Perú Costa Rica Suiza y España Madrid entonces estaba todo lo que pasaba bolsa de trabajo y todo lo demás buenísimo sí ah por cierto algo que me olvidaba en México en la primera semana de México de marzo perdón estuvimos en México en la LIM que es un evento de liderazgo en management a nivel internacional de todos los capítulos de Latinoamérica y este con orgullo comentarles orgullo ajeno valgan verdades porque es producto del trabajo de los voluntarios de los dos tres últimos años que han estado en gestión y en trabajo en los dos o tres últimos años hemos recibido tres premios uno es el Tuguet del Wicca y no recuerdo el nombre de los de los otros premios pero este el capítulo de Lima y en realidad el Perú está muy bien posicionado a nivel de management en la TAM ustedes van a México a un evento parecido a estos y de verdad ser de Lima o ser de Perú en management es un buen punto de referencia de hecho una muestra por ejemplo es que el Perú proyectando la primera edición la hicimos aquí el 2019 o 20 si no me equivoco con la junta directiva de aquel entonces y esto se ha ido replicando en otros países ya se está trabajando este país proyectando el nombre del país proyectando ese es un un ejemplo de liderazgo que lleva Perú el capítulo de PMI Lima Perú Chapter a nivel de la TAM y aprovechamos en agradecerles a los voluntarios que algunos también son parte de esta linda comunidad de PM4R bueno Eddie creo que ya con eso hemos cumplido con mucho cariño en brindar esta información sobre la membresía y este gracias también Cristian a todas las personas participantes gracias Rosita muchas gracias a ustedes por la presentación les agradecemos por todos miembros del capítulo muchos de la comunidad que somos de PM4R también somos miembros del capítulo yo sabes que en este mundo lo más importante son las relaciones de confianza los contactos y además la gestión de proyectos es una sola entonces hay que seguir trabajando juntos así que muchas gracias por su presentación una pregunta ¿cuánto usted costa la membresía de Global para que la gente sepa cuánto le costaría entrar al Global y a un capítulo? 129 39 correcto 129 dólares 9 si es que es profesional el Global si es que es profesional 129 dólares si es estudiante 39 dólares o sea si quieren entrar al capítulo PMI de Perú necesitan pagar 139 dólares los miembros de nuestra comunidad el Global primero 129 dólares y luego la membresía del propio capítulo no pueden ser miembros del capítulo si no son miembros del Global así es exacto y no hay límite pueden estar en más de un capítulo claro eso sí ya saben amigos si quieren ser miembro del capítulo 139 dólares o 39 dólares si son estudiantes si son estudiantes inclusive de maestría ya no se paga 129 dólares sino solamente 39 dólares al año aplica excelente Paulita muchas gracias Rosa ha sido una excelente presentación han ayudado a que nuestros amigos puedan los que no conocen cómo funciona el PMI cuál es su estructura cuáles son sus beneficios si ya lo conozcan así que muchas gracias un fuerte aplauso amigos muchas gracias 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 a ustedes gracias a todos una foto que aquí en su cámara para que se hagan la foto Álvaro ¿cómo estás? desde Chile bienvenido tenemos ahí Tatiana de Ecuador qué gusto Marisol de Nicaragua Beatriz ¿cómo estás? bien amigos Cristian la foto la foto a ver amigos saludamos un, dos, tres ok otra más listo gracias muchas gracias un fuerte abrazo hasta el próximo viernes nos vemos todos muchas gracias gracias excelente excelente presentación un abrazo 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 ¡Gracias!